Música Música Está pariendo Música Pon la envidia Si Mira No, no, no se ve No, no se ve No, no, pero se ve Pero ya, se ve, mira como la está Oh, está aquí, está aquí I saw it I thought I thought I saw it Música Catch it Oh, oh, it's coming Oh, it's so hot Bloody Oh, it's so hot Oh Oh, it's ok esta bueno, esta bien esta bien, oh ya oh, es una otra broma otro broma y look at the top of his head rubio pelo rubio la 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 Ah, ahí está la corda. ¿Qué es? ¿Es macho o hembra? No. ¿Cómo se ve? Ya está aquí. A ver, todas ahí. Espera un ratito. Vamos a ver un ratito. ¿Qué es? ¿Macho o hembra? Creo que es una chica. ¿Estás seguro? Necesitamos otra chica. ¿No crees que es una chica? ¿Es una chica? No, creo que es una chica. ¿Crees que es una chica? Sí. Ah, este se metió en medio. No, este no es. Este es el café. Hembra. Ok, es una chica, tres chicas. Es un café, ¿no? Sí. Sí, es una chica. ¿Ves? ¡Rubia! ¡Mira! Cuando está chica, puede hacer una chica. ¡Ay, tenemos una marylene mojo! Este es el número 5. ¡Oh, ¿a qué está poniendo? ¡Oh, Dios mío! Ya no sabe hacer por tanto, querido. ¡Ay, ojalá que no tenga más, para que no sufra más! Vamos a ponerla aquí, para que la tenga todo contigo. Dale, mira. Ahí está. Ya se va a limpiar ahora por acá. ¡Oh, Dios mío! Yo no sé de qué razas son. Desconocidas. Ni de qué. Ni de cómo te sigue. ¡Ah! Nadie.